¿Qué tal hermanos? ¿Cómo están? Aquí les habla Super Simón Tijelión y espero estar encontrando demasiado bien el día de hoy. Como ya saben, coleguitas, muchas veces a como quien dice, nosotros somos de las personas que no leemos los textos porque qué hueva, porque se está comiendo mi tiempo y porque la neta no quiero leerlos. Y en ese caso, si tú eres de ese tipo de personas, igual que el tío Géleon, pues bueno, este video es para ti. Antes de empezar con este muy sencillo video, solamente paso a recordar que, por favor, se suscriban, dejen su culento like, que gracias a ustedes vamos a seguir creciendo como el Puma, papu, como el Puma. Y pues bueno, ¿Qué nos trae hoy, por decirme Tijelión? Pues muy sencillo, mi estimado sobrino, como les dije ahorita hace un momento. ¿Cuántas personas, igual que yo, no leemos? Y técnicamente, pues nos saltamos las cosas importantes que a veces son sencillas, pero pues nos come tiempo. Ahora sí, ¿de qué trata el video? Muy sencillo, mi estimado sobrino, les voy a estar enseñando cómo eliminar o liberar varios Pokémon al mismo tiempo. De hecho, se me hace chistoso que nadie en habla de hispana lo haya subido. De hecho, hay más como dos videos en inglés, lo cual se me hace chistoso porque ahorita yo que yo estaba haciendo algunas capturas en masa y pues la verdad es que se empieza a llenar aquí los Redil, que vienen siendo como las cajas de los Pokémon. Y pues bueno, si tú lo haces desde, como quien dice, ya una área, pues vas a ver que no tienes acceso a la opción de seleccionar y liberar. Nada más te sale buscar, ver Redil y salir. Entonces tienes que eliminarlos así de manera manual, uno por uno. Pero pues bueno, ¿Cómo accedemos a la opción de seleccionar y liberar? Pues muy sencillo, mi estimado sobrino, venimos con esta chica que viene estando ubicada aquí, digamos que al lado de la entrada principal para la salida, valga la redundancia, suena muy tonto, pero es a la puerta de la salida para entrar a las áreas. Venimos a esta parte como si fuera un ranchito y nos dirigimos directamente con ella, ¿Vale? Ahora dice, ¿Quieres dejarme algún Pokémon por aquí? Pues lo que vamos a estar haciendo es apretando el botón de X y vamos a estar seleccionando los Pokémon que vamos a eliminar. Esto va a ser técnicamente para que podamos quedarnos nada más con las mejores opciones, vamos a quedarnos con los Alpha, con los Shinies o lo que tú quieras, algo de interés, los Pokémon raros que luego nos salen, lo que tú quieras. Eso ya es decisión propia, ¿Vale? Entonces, después de que ya hayamos, por ejemplo, yo seleccioné estos cuatro Mr. Man, quiero seguir seleccionando algunos Pichu, que fue cuando estuve haciendo Shiny Hunting de capturas, aquí tengo otro Raihon, incluso si tú aprietas el botón L o R, puedes seleccionar de otras cajas. Eso está bastante coqueto porque antes creo que nada más podía seleccionar a veces de la misma caja para eliminar varios. En fin, entonces ya que seleccionamos, lo que vamos a estar haciendo es apretar el botón de X, ¿Vale? Ya con eso dice, ¿Quieres liberar esta selección de Pokémon? Le damos que sí. Y efectivamente, hermanos, vamos a ver que ya con eso habremos liberado de manera sencilla y rapidísima los Pokémon seleccionados para que nosotros tengamos mejor nuestras cajas y tengamos más espacio para Pokés más interesantes. Así que, pues, dicho esto, muchachos, es bastante sencillo. No les va a comer bastante tiempo. De hecho, si ustedes alcanzan a ver del lado derecho del nivel, van a estar viendo si un Pokémon es Alpha, si un Pokémon es Shiny, o sea, eso es cuestión ya como quien dice de valor propio. Por ejemplo, yo estoy dejando una caja de los Pokémon raros que a veces salen en las distorsiones temporales y aquí de este lado estoy seleccionando los Alpha, de otro lado estoy seleccionando los Shinies. Entonces es para que ustedes tengan un mejor orden en sus cajas. Yo les dejo ese consejo. En fin, mis hermanos, esto ha sido todo. Bastante sencillo, pero espero que haya sido bastante efectivo. Por favor, suscríbanse, dejen suculento like y espero que se sigan suscribiendo al porcísimo canal del tío Helion. Por cierto, paso a recordar que acabando ustedes de liberar, se va a acercar un hombre y te va a decir, ¡ay, Helion! O el nombre de tu personaje. Dice, los Pokémon que has liberado han dejado algo detrás de ti. Llévatelo. Y te van a estar dando como que unos pequeños bonos. Por ejemplo, te van a dar polvos de esfuerzo, te van a estar dando grava de esfuerzo. Todo ese tipo de cosillas solamente por liberarlos. O sea, te están premiando todavía por liberar tus pokés. Obviamente, entre más liberes, más te dan. En fin, hermanitos, ahora sí, me paso a despedir. Suscríbanse, dejen like y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, muchachos. Nos vemos.